Estamos con Luis Bortolato, Director de Cultura y Turismo del Municipio y también con Miriam de lo que es la Dirección de Cultura. Bueno, se viene algo importante, como todos los años, talleres culturales municipales, algo muy utilizado por los vecinos en todo el partido de Junín, sabiendo la importancia que tiene. Bueno, Luis, un año más que se pone en marcha este programa. Sí, algo muy demandado por los vecinos del partido, porque realmente hay talleres en todo el partido, en todos los pueblos, en todos los barrios, no sólo por la llegada, sino por la aceptación que tienen en los juninenses. Así que realmente es un programa que siempre nos gusta anunciarlo, que se trabaja en equipo, en conjunto con todas las sociedades de fomento. El vecino es el que viene, pide, solicita, y es una forma muy importante en la cual de generar este ocio creativo, y ocio recreativo, de llegar con propuestas que a los vecinos le hacen disfrutar de su tiempo libre, le hacen compartir, y le hacen ser una persona con una mejor calidad de vida. Esto de poder hacer cosas que a uno le gusten, su tiempo libre, y poder disfrutar. Y lo más importante es compartir, eso siempre lo destacamos. Y desde la Dirección de Cultura, recordemos que no solamente desde nuestra área hay talleres de extensión, sino que también hay desde deportes, desde desarrollo social. Tenemos distintos, bueno, los talleres del Beto Mesa. En este caso, los talleres nuestros apuntan a poder generar en los vecinos un espacio de tiempo libre donde puedan no solamente divertirse, entretenerse, sino también aprender a hacer algo. Como todos los años, vamos a comenzar con los talleres desde el primero de abril al 30 de noviembre, que bueno, después hacemos la fantástica muestra de fin de año, donde todos participan con sus trabajos y toda la experiencia que llevaron a cabo. La oferta de este año, por supuesto, que es muy variada. Tenemos arte decorativo, pintura decorativa, manualidades. Tenemos una nueva incorporación que se refiere a lo que es reciclado y ecoarte, que es muy interesante. Para niños tenemos artes plásticas, danzas, folclore. Este año podemos incorporar, tenemos la posibilidad de incorporar flamenco, danzas españolas, que tenemos esta nueva propuesta. Tenemos también ritmo para niños, para adultos. Tenemos también folclore, tango, ritmos, zumba. La idea principal es que traten de venir lo antes posible para poder empezar en fecha. Ya tenemos el listado de los profesores, así que pueden pasar a retirar el listado de las distintas propuestas con profesores y ya después empezar a coordinar días, horarios, y bueno, la modalidad de trabajo y lo que se necesita de todas las partes. Algo para destacar que siempre estos talleres son con entrada libre y gratuita, con participación libre y gratuita, algo que siempre queremos destacar, la valoración que se le da del gobierno Junín. Y bueno, esto que el Intendente Petreca siempre resaltó es trabajar por y para el vecino y con el vecino, en este caso con los fomentistas que son el nexo que tenemos desde la municipalidad, ¿no?, para trabajar en conjunto. Así que realmente invito a todos los vecinos y a los fomentistas a que se acerquen. Nosotros estamos en Irigoyen 65, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Miriam los va a estar recibiendo para poder trabajar un poco en estas necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias!